Música Yo nací con un sueño, vivir sobre el escenario. Dice mi abuelo que solo hay musa cuando hay amor, y solo hay música cuando hay musa. Eso quiere decir que amor y música son la misma cosa. Desde que tengo memoria, la música siempre estuvo ahí, como una puerta de otro mundo. Es la única familia que estuvo ahí junto a mí. Yo le cerré la puerta a la música cuando demostró que su magia podía desaparecer un instante. Pero tiene mucho talento y creo que podemos formar una muy buena banda. Tanto te buscaba y tanto tiempo yo esperé una canción y otra más para siempre. Solo nos falta un chico que haga freestyle. Aunque el invierno es imposible evitar algo, seré tu paño cuando tú sientas llorar. Si tú te fueras, yo te espero y tú me esperas. Y un millón de cosas buenas de seguro llegarán. De corazón, de corazón, me estaré y me entregaré completamente. Yo creo que la música se parece mucho a la vida. Yo creo que lo que soy. Puedo llevarte a la cima de la felicidad. Mi futuro, mi presión. O todo lo contrario. Sé que me estás ocultando algo. Tiene que ver con esos muchachos, ¿no es así? Brother, Andy viene contigo. ¡Tú eres un hipócrita! Ustedes ya no quieren ser parte de esto. El destino nos unió. ¿Y ahora? De menos no todo, ¿no? Ahora hay que demostrar que realmente valió la pena habernos encontrado.